Hola, soy Beatriz Rodríguez de Celis, vivo en León y estoy aquí con mi madre. Gracias a ella decidí presentarme al concurso de la revista El Mueble porque en su casa siempre vi las revistas desde pequeña, compartíamos juntas esos momentos de recortar las que más nos gustaban y son las que realmente me han servido de inspiración para hacer y proyectar esta cocina. Cuando empezamos a proyectar la reforma de la casa nos plantearon ubicar aquí la cocina donde estaba la habitación principal de la casa, con lo cual nos pareció una idea estupenda porque conseguimos una cocina como la que queríamos, muy familiar, muy vivida, unida al salón donde vienen amigos, familiares, mis hermanos y disfrutamos mucho de la cocina siempre con los niños y con todos los que nos acompañan. Desde pequeña siempre he visto mi casa en la revista El Mueble porque mi madre, una fiel seguidora de la revista, recortaba las cocinas que me gustaban para el día de mañana hacerla muy parecida y lo que más me gustaban pues eran las cocinas clásicas pero muy acogedoras. De las cocinas de El Mueble siempre me encantaron los colores, los materiales que se utilizan combinado con madera, el suelo, las cajoneras, el orde, un estilo muy atemporal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!